www.comercial.caneldies.com.uy Una innovadora y mejor forma de trabajar juntos. Nosotros tenemos un diálogo con las agencias permanente que tiene diferentes instancias. En esta web tratamos de resumir todas las instancias de comunicación que necesitamos con el cliente. El año pasado nosotros innovamos en el primer catálogo de publicidad que era un manual donde el objetivo era que el planificador de medios pudiera tener en un solo lugar todos los productos con los cuales podía contar para planificar. Hoy toda la información que nosotros te la hacemos llegar por distintos lugares la vas a tener todo concentrado en una y creo que va a ser una herramienta mucho mejor. La idea es tener en un lugar toda la información pero que puedas acceder de manera fácil y rápida porque si no, no tiene sentido. Esto es una herramienta nueva para el mercado uruguayo. Me cuesta encontrar en otros mercados que existan una herramienta así. No es el pionero por ser primero, sino nada más que por la innovación, sino porque realmente creemos que esto es algo que las agencias necesitaban. Somos el departamento comercial de Canal 10. 17 personas trabajando en equipo. Somos el departamento de atención al cliente más completo de la televisión. El equipo que tiene Canal 10 hoy en nuestra área es un orgullo para todos. Somos 17 porque creo que cada uno se especializa en cosas distintas y de esa forma mejoramos la calidad de los productos que tenemos en el mercado. Ese mix te da riqueza. Alguien que tiene más experiencia, que te pueda aportar algo, inclusive hasta de historia, que me parece fundamental. Estamos realmente muy informados todos con todos. Sabemos lo que está pasando. Y tratamos de buscarle soluciones efectivas, que no les haga perder tiempo. O sea, las 17 personas que estamos ahí, si suena el teléfono, si no tenemos la respuesta, sabemos quién la tiene inmediatamente. Entonces, digo, eso me parece que es un diferencial y creo que el anunciante, la agencia, las centrales de medios, eso lo sienten. Cuando se hace la venta es cuando realmente empieza el servicio. Hacemos lo posible de que nos vean como amigos o como compañeros de trabajo. O sea, estamos en el mismo barco y vamos hacia el mismo lado y tratamos de ayudarlos como ellos nos ayudan a nosotros. Ahora la grilla será interactiva y permitirá ver los trailers de los programas, qué opciones comerciales tienen en cada caso, información de emisión, conducción, horarios, frecuencia, duración, especificaciones técnicas, ejemplos de PNT y toda la información para planificar eficientemente. Hoy lo que nosotros mandamos a las agencias es un Excel con los programas, el nombre de los programas y nada más. Cuando nosotros nos propusimos hacer una grilla interactiva, la idea era tener información de cada programa a la distancia de un clic. Es muy práctica, es muy ágil y es sencilla. A pesar de que abarca todo, creo que al usuario le va a resultar muy fácil manejarla. El catálogo ofrecerá información detallada de cada programa y además un listado con las diferentes opciones comerciales que cada producto permite. Los íconos te irán diciendo qué podemos hacer dentro de cada programa. Cada programa va a estar catalogado, bueno, por género, por tipo de programa, se va a poder entrar filtrando por fechas, por producción nacional, por producción extranjera. Desde el CAMP tratamos día a día de generar nuevas plataformas y nuevos productos para que los anunciantes puedan comunicarse con su audiencia. Un departamento que se encarga de todo lo que es la comunicación a medida, todo lo que es la publicidad no tradicional, que lo más fácil de entender es todo lo que no son los segundos que se pautan en tanda. Todo lo que involucra a las marcas dentro de los programas. Como que se está explotando mucho esa parte. No es, te vende un chivo, es te vende un zócalo, te vende un auspicio de bloque, te vende un auspicio de algún segmento en un programa. O sea, está muy dividido y hay muchas opciones diferentes. A mí, personalmente, me piden una propuesta y ya no pienso solamente en un minuto en tanda. Pienso en la cantidad de productos que tiene el canal como para poder aportar mucho más a lo que es solamente la tanda. En esta sección, denominada la tanda, se podrá acceder a la red de delivery de contenido. Así, los usuarios podrán ver los archivos del canal de 30 días para atrás. Es decir, tendrán los contenidos disponibles para controlar si efectivamente la pauta de sus clientes fue emitida. Ahorrás trabajo, ¿no? No tenés que estar llamando a alguien y que te lo pasen y todo lo demás. En cualquier momento vas a poder entrar, hacer el chequeo, más allá de la parte de la programación y todo lo demás. Pero lo que refiero a mi sección, que son las tandas, el seguimiento de la publicidad, va a ser mucho más sencillo. Hasta ahora, cuando piden los PNTs, demoramos un poquito en entregarlos porque tenemos que pedir una copia, el canal nos brinda ese servicio, no tenemos una persona que se encarga de eso. Y de aquí en más van a tener la posibilidad de verlo online. Y va a ser mucho más rápido para ustedes, para el cliente, que a veces se pone un poco ansioso y lo quiere ver. Más proyectado para el año que viene, la idea de generar dentro de la tanda un buscador donde vos puedas poner el nombre del anunciante y la marca y automáticamente te vaya al lugar de donde salió el aviso o a donde salió el PNT. Hay un montón de ingenieros y un montón de técnicos trabajando para ver cómo podemos taggear automáticamente los comerciales. Más adelante, tu espacio privado dentro del sitio va a permitir desarrollar importantes funciones que te facilitarán el trabajo. Vas a contar con un sitio privado para vos. La idea es que a través de una contraseña de un usuario vas a poder entrar y ahí va a haber información específica para cada agencia. El día de mañana poder entrar a los saldos vía web, que es un proyecto importante que estamos trabajando todavía en eso. Brindar los saldos online es una muy buena herramienta. Es como tener mucha información a la disposición de todos, los interesados sobre todo, a cualquier hora, a cualquier día, no dependiendo de un llamado telefónico. O sea, es como autogestión. Te interesa algo, entras, te fijás. Para mí es súper completo. Está muy buena la idea. Naturalmente, siempre tendrán un espacio para preguntar y aprender a manejar mejor esta nueva herramienta. Cualquier duda, entran a preguntas frecuentes. Se soluciona el tema. La página va a tener un espacio para responder las preguntas que tengan, pero a su vez nosotros vamos a seguir en contacto como hasta ahora. La implementación de esta web llevó mucho trabajo, dedicación y pasión, que es algo que me parece que caracteriza, por lo menos, al departamento comercial del canal. Y, por supuesto, como siempre, estamos abiertos a sugerencias. Necesitamos que la utilicen las agencias, que la utilicen los clientes y que nos den recomendaciones. O sea, tiene un espacio para las recomendaciones, para las dudas, pero la idea es que esto vaya creciendo y que realmente es una herramienta potente. Esto comienza hoy y no sabemos dónde va a terminar. La web permitirá al planificador conocer más y mejor nuestros productos. El poder hacer producción nacional te da una libertad y una cantidad de cosas que, obviamente, cuando compras una lata en el extranjero no te dan. El canal se caracteriza justamente por diferenciarse de los demás por el producto nacional. Nosotros, sin duda, tenemos las figuras más importantes del medio. Te diré que las más importantes es en mayor cantidad. Los mejores programas de la televisión están en Canal 10. Subrayado, el informativo más prestigioso de la televisión uruguaya. Con el mejor equipo periodístico en todas sus ediciones. Hoy, Subrayado es referente también en las plataformas digitales y crece con sus programas especiales y sus móviles en vivo. Bienes gananciales, la sitcom que está haciendo reír al Uruguay. Bendita TV, sinónimo de audiencia, calidad y diversión. Bendita TV en su séptima temporada en vivo, todos los domingos. Retrato hablado, Nano Foley entrevista con su estilo tan personal a personajes únicos y siempre interesantes. Una maid en Manhattan, una gran producción internacional para una inolvidable historia de amor. Las películas más taquilleras en un clásico de los lunes, Festival. Ana y los siete, una comedia familiar que vuelve a ser un éxito. La mañana de Canal 10 reúne a los conductores más populares y queridos por el público con Tiempo al Tiempo. Así es tu día. Arriba gente. Hola vecinos. Y en su salsa. La promesa. Una apasionante novela basada en la historia real sobre mujeres que son víctimas de una red internacional que las lleva a España contra su propia voluntad. Las series aclamadas en el mundo. La cuarta temporada de El Mentalista. CCI Las Vegas, New York y Miami. Los impostores 2. Choc. Nikita. Mentes en shock. Y los Simpson. Vuelve en su sexta temporada con Sentidas. Vuelve la segunda temporada de Prueba que me amas. Y siempre habrá tiempo para una noche de locura. Tenemos los programas. La producción. Los comunicadores. Tenemos las ideas. El profesionalismo. Y la alegría. Qué buen huerte. En el 10, el canal uruguayo. Ay, no me sale la palabra. No me sale la palabra. ¿Qué me estás preguntando? ¿Puedo estar así o...? El profesionalismo y... Ah, justo me lo olvidaba. Nací para eso. Corten. Seguir con... Perdón. Todo... Perdón. Estoy tomando el pelo. No me acuerdo de nada. Pasa por eso. Por que me está sonando el celular. Por que... Nada, la planificación de pautas y compras y... O sea, ¿qué más? ¿Está bien? Ay, pará, pará, pará. Y la alegría. Qué bueno verte. Qué bueno verte. Es horrible. Qué re falluto. Qué bueno verte. Y no me acuerdo que al otro. Y las ideas. Qué bueno verte. Stell tiado en la cámara. No, no, no. No, no. No, no. Pero no, no, no. No, no. No, no. No, no no siempre. Estoy horrible. No, no siempre. Y no, noody10. No. Gracias.